Cristina Rodrigo arroba CrisRodrigo 831 de 12 vestido corto, de media larga y hombro abullonado. Su precio es de 39 euros con 90 céntimos. Está agotado de momento en todas las tallas pero Zara ya ha anunciado que lo pondrá a la venta pronto. 2 de 12 la combinación perfecta para esta prenda son unas medias plumetti y unos tacones altos. 3 de 12 vestido rojo largo de seda en manga larga con botones en los puños. Se vende por 69,95 euros. 4 de 12 la combinación perfecta para este vestido es una sandalia de tacón para estilizar aún más la figura. 5 de 12 vestido de tirantes en color mostaza. Está disponible en todas las tallas y su precio es de 29 euros con 95 céntimos. 6 de 12 la propuesta de la marca es combinar este vestido con una joya de aros para triunfar un sábado por la noche. 7 de 12 este abrigo de estampado animal es la elección perfecta para las frías noches de invierno. Cuesta 89 euros con 90 céntimos. X 8 de 12 puedes combinarlo con vestidos de fiesta de noche o con unos pitillos y tacones. 9 de 12 vestido negro asimétrico con volante. Por encima de la rodilla. Su precio es de 39 euros con 95 céntimos. 10 de 12 la mejor opción es una buena melena al viento para los looks más desenfadados. Para las más clásicas se puede combinar con un recogido bajo. 11 de 12 vestido verde esmeralda con lentejuelas. Precio 129 euros con 95 céntimos. 12 de 12 la joya de la corona de esta colección es esta prenda. Es la más cara pero la más elegante. Cristina Rodrigo 1 y 58 de la madrugada H. Precio 129 euros con 95 céntimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!